Hola amigos como están. Espero que bien, hoy les traigo un nuevo video que no es un creepypasta. Mientras busco creepypastas para el tomo 3 de las creepypastas, se me ocurrió la idea para hacer este video. En este video les presento, 30 clichés que vemos en las creepypastas de dibujos animados o videojuegos más comunes. Antes que nada, quiero aclarar que no busco ofender a ninguna persona que use los siguientes clichés en sus videos, solo quiero orientar a nuevos usuarios que inician en las creepypastas a mejorar y darles un poco más de originalidad a sus videos. Sin más que decir empecemos con este video. 1. Siempre usan loquendo. 2. El protagonista siempre está solo. 3. En extremo caso de que se encuentre acompañado de alguna otra persona, ellos siempre se suicidan, mueren de la nada, o se vuelven locos. 4. Siempre trabajan en las empresas. Ejemplo. Yo trabajaba en los estudios de Nickelodeon como un pasante de diseño. 5. Las empresas crean estos episodios, pero para evitar que los trabajadores curiosos los vean en lugar de romperlos los guardan en cajas. 6. En caso de videojuegos perdidos, siempre el videojuego que busca el protagonista, lo tienen agotado o la tienda está cerrada. 7. Las cajas o etiquetas siempre están dañadas. 8. El título del juego o episodio está escrito con un marcador negro. 9. El vendedor siempre tiene una apariencia extraña. 10. El episodio o juego siempre es gratis o a un precio muy bajo. 11. El protagonista que se da cuenta de todo esto, y le parece sospechoso, pero le vale 3 hectáreas de polla y la acepta. 12. Siempre espera a la noche por lo regular de medianoche a 3 de la mañana. 13. Los episodios perdidos tienen una calidad a nivel de dibujos de niños de primaria. 14. El protagonista de la historia siempre termina el juego al 100% pero descubre algo que no estaba en el juego original. 15. El protagonista dice algo como, Aquí empezó a ocurrir algo raro. 16. En la pantalla del juego siempre aparece una señal de advertencia dos veces. 17. Siempre tienen un color rojo sangre. 18. Siempre aparece un personaje raro o nuevo. 19. Siempre en algún momento la historia del juego o episodio se deforma o se altera. 20. El personaje principal de la historia siempre asesina a los demás personajes y busca asesinar al protagonista. 21. Alguna fuerza divina le impide al protagonista salir corriendo del lugar. 22. El personaje principal es poseído por algún clase de ente o demonio. 23. En videojuegos malditos el demonio reta al protagonista por su vida. 24. El protagonista de una u otra forma pierde. 25. Los daños que sufra el personaje los sufre el protagonista. 26. El protagonista nunca muere. 27. El protagonista despierta de lo que piensa fue un sueño sin ninguna herida y desaparece el disco o es destruido. 28. Le cuenta lo ocurrido a personas cercanas a él, pero nunca le creen. 29. Aunque pasen los años o lo ingresen al psiquiátrico, el protagonista sufre de pesadillas que lo vuelven loco. Y 30. Siempre aparece alguna de las siguientes canciones de fondo. 29. El protagonista de la historia 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 de la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero subirlo como el especial de 1000 subs, sin más que decir. Me despido hasta la próxima.